¿De dónde viene el viernes negro o Black Friday? Aunque hay bulos que señalan a la venta de esclavos los viernes. Realmente se debe a una crisis financiera en Estados Unidos ocurrida por la quiebra del mercado de oro el 24 de septiembre de 1869. Los culpables fueron High Goal y Jim Fist, especuladores de Wall Street, que compraron todo el oro nacional que pudieron para aumentar sus precios y beneficiarse enormemente de su venta. Lo lograron gracias a su red de contactos en la Casa Blanca y Wall Street que llegaba al cuñado del presidente Grant. Cuando el presidente se percató, ordenó al Tesoro inundar el mercado y vender cuatro millones de dólares en oro al día siguiente. Entonces, los precios bajaron de golpe y la economía se derrumbó. No sería hasta noviembre de 1951, cuando el diario Factory Management and Maintenance se refirió al viernes siguiente al Día de Acción de Gracias como Viernes Negro. Se debía a que los trabajadores llamaban para tomarse un día después de la fiesta y así tener cuatro días libres. En esa época, en los Estados Unidos se usaron indistintamente tanto el viernes como el sábado negro por el caótico comienzo de las ventas navideñas. El nombre Viernes Negro comenzó a usarse para este día en Filadelfia en la década de 1960. Las tensiones raciales incitaron a los políticos a intentar cambiar el nombre por Gran Viernes, pero la idea no cuajó. A mediados de los años 80, surgió una explicación falsa que intentaba alegrar el origen de este día. Era negro porque en la contabilidad había muchos beneficios, a diferencia de las pérdidas, que se anotaban con números rojos.